Han comido el coco y empiezan a dar por culo tras hacer gracias por el voto Yo no voto ni por sí ni por tu voto, no Hogares rotos, recogedarias y escombros Corros de rap, parlamentos a los hip hop Tus mentiras no vuelan con porteros como besos De partir de cursos por igual a que es normal Discusión política, represión policial Apoya al que va mal, democracia se respira En mi parque sí, ceme cada día Y siempre hay que enclavar esta casa a lo bestia Yo no me rayo, calla, aprendo y ya me basta Y por los míos no pierdo la fe en mi raza Hay seres humanos que son la hostia Rap, ya, la vía, rap, ya, la vía Rap, ya, la vía, rap, ya, la vía Rap, ya, la vía, rap, ya, la vía Sé que todos vienen, todo se va Y lo que vale, lo que queda Ya probé para el seda y la seda me dio sed de más Me beberé la vida hasta mi última cena No me ibas a decir qué pena, me ibas a decir qué buena Ponga de historia y a medio olvidada que me cuentan Y a fin de cuentas de momento no hay quejas Ni que se viva a medias en esta ciudad con rejas Coca-Cola privatiza la felicidad Será que después de currar toca la cama Será que los que viven solo para trabajar Lo voy en rap por la ventana Ya llaman a la urbana Me pongo a zancadillas, soy un masoca La lío a mi manera y solo yo sufro las hostias Solo yo sufro las cosas La paz interna cuesta, vida inestable, no posejo apuestas Sé que el orgullo es lastre, salga el lustro Pa' que salga la luz, hoy no llevaremos sustos No solo el dólar, sino tú y yo Esperamos la base de un sistema tan maléfico y corrupto Aquí todos chupamos la misma cultura La vida poco dura, así que vive tu locura Qué mal te oscura la unión y su estructura Fuera Europa y su puta moneda única Y aquí todos chupamos la misma ceta Su austeridad no acabará con nuestra fiesta Mi moneda fue el respeto donde sea Compre camas, compañía y mantengo aquel cual real Cogen la nota y nos devuelven las corcheras Y arder a Madrid si tuvo que arder a Atenas Yo dile a esos blancos que el murato no está en venta Dile a esos bancos que en mi banco hay resistencia Hablo mucho gracias a que me sustenta Mi vida es una broma que se está poniendo seria Yo, mi paz y histeria, centro y periferia Subamos, reacciones, recuerdos, valió la pena Lo siento si me he estirado ahí El siguiente, sí Sí, sí ¡Feliz campeón! Sí, sí Hay algo que me pesa en la espalda Yo No me conformo con arrastrar este lastre Dime que odias y te miré que amaste Mi vida es un cúmulo de errores y desastres Tengo que aceptar a mi otro yo aunque no me guste Usted disfrute de la estancia mientras dure Lo que pido a base de alimentar inquietudes Pondré el otro lado de la cara pero no me apure En mi vida según lo que tú deste Creo en lo cual que lo jure Me quise convencer de que vencían tiempos mejores Pero hoy vuelve a ser lunes Estoy sufriendo mal de amores Dejadece mis andales Fumando incendios y bebiendo mares Por ahora drogarme no me hizo mal karma Aunque no creo que cure los dolores de esta forma Sabes de sobras lo que daría por verla Mejor callar que dar consejos que no sirvan Si no deja que me pierdan Mi corte estreprontal que es un bosque Da mi hueda y contradicción eterna Mis ocho se turnan pa' entrar en guerra Imagina un bombardeo en mi cabeza Ayuda humanitaria entra vía respiratoria La humanidad llega hasta la periferia Y mientras sanaré a la canción que quieras Ya que este mariachi lo canta ranchera Pongo a que será Calla pa' roba la peña Mire orsona y sacrificando oveja Va por la mujer que me dio a luz y no llevo a ser vieja Cuando muera nacerá una moraleja Si tú descargas te importan lo mismo que el arte mudeja En los cojones te las daba y hoy no en nega Sino eléctrica Tiene que ver con yacas, pendeja Vive tu vida y se acá luego me lo explicas El lomo se meriza Si os tuviera que dar lo mismo que pillado Se os queda corta una paliza Siente el fuerte olor a sangre Intregnado en la grisa Las colobinas, las palomas desde la cordiza No hay traidores que avisa De tanto llorar me entró la risa Podías venir pero no pereza Si autoritaria vio difícil que obedezca Te puedes ir, lo comer, sí con la guión Guad, si el chaval lo jura Solo hará que aumentar la duda Hay una mica menos íntima cortada No es que sea buena ni mala Es que eres un hijo puta Pudiendo vender la pura ayuna Posibilidades de mil de morir Por ocupar lo que busco en ayuna Aún sigo buscando esa droga Que me dé puertas de voluntad Para dejar las otras Pequí el amor propio Bailando entre vacios También al Javi Javi que jugaba en el patio Vicio servido en servicio Sin sitios de ocio Soy reacio Nada es bueno si respiras odio Mejos del preludio Esperando el final Me tiro en la espiral De nunca ir a aspirarla Drogas hasta acabar la bolsa Realmente no me importa Estar más acabado que la radio Aunque a veces me rabio Seguir medio los medios Para mediar con medios Y por ello me repudio Tú quita de medio Aléjate de esto Que lo más fresco es un marco Lo entubio Si no te subió Que alguien pinta otra tanda Y unos voluntarios no faltan Si queréis los sorteos a las cartas Quiero daros prisa Y que la mía sea corta A veces me repito Pero me importa un pito Me pitorreo de los reos del perico Yo no necesito aunque sí Tomar a cada día Sería más peligroso De su creotico No te pongas pavo por un pollo Que sé que se te acabó el rollo Como no tengas diez pavos Hace saber que a tu pacto Lo mató notorio Desde lo más oscuro Reto a los iluminados Hay dos enemigos indignados Pero se alejaron de mi lado Como de la jaula el canario Mucha asamblea Y poco remuncionario Mucho que se han sido Hace medallos Al menos bajo mi criterio Que lo tienen varios Pa' mí el único remedio Es empezar a matarnos Darnos Lo que merecemos como humanos Que matamos a la madre Tierra por acomodarnos Diferencia primero Entre necesidad y vicio Aprender a encontrarle La virtud al vicio Quizá no doy un pal al agua Y no se nabe el sacrificio Aprendí más en esta plaza Que en siete colegios Quizá no doy un pal al agua Y no se nabe el sacrificio Aprendí más en esta plaza Que en siete colegios Siguiente decisión Sí, sí Que me he tirado tanto Perdón por estirarme Dos minutos por cada uno A todos Sí, sí ¡Va! Hay en este colegio It's amazing A todos Tener ¡Gracias! 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 ¡No pianos! ¡Una fecha! ¡Gracias! ¡Excel! F pełen frontal, de cualquieros, con F.S. Es universal, que tiene fronteras. Morir en cada una de las líneas que trazo, vivir de la imaginación, escribir sin descanso. Es ese método que poco gusta, y con la luna imploto cuando el mundo de abajo me frustra. El ver amanecer me irrita en la piel, todo eso en vez de crema hidrato cada parte contiene. Dejó fluir en placer rellenar tus címpanos con párrafos, guardo secretos encaudados por bolígrafos. Los lados de papel son los estragos perfectos, un adicto que atrás pone el corazón al descubierto. Es lo cierto, compro todos los sentidos, amor por tanta gente y cuánta gente me ha jodido. Pero bueno, la muerte sigue aquí con veneno y me olvido el tema y viene mi hermano y se me olvida así. Pasamos al free, al punto freestyle, aquí reunido con mis hermanos, pasándolo guay con mis homies, primos. Luego así me como el micro, lléname un petal, luego me pones un litro. Me lo bebo, sencillamente, independiente que improvisando con el puto te tonen. Así de claro se oscaen los cojones, puto husky, vaya base me pone. No, 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 no. Seguimos estando de tu pasos, pasándolo bien por el kilis porque apenas ya sabe que caes. Y estoy cruzando en el parque. Así lo parten vosotros que tendréis que participar de las participaciones, la comunidad de Hingado. Y aquí tenemos que estar todos reunidos porque quiero denunciar el puto sistema neoliberal. Que nos quiere mantener a todos extendidos, cada uno con sus fases. Y al final la comunidad somos más allá, los que estamos en casa y afuera Familias en la calle, centenas, y nos cruzamos cada día y sentimos lo mismo Porque tenemos los mismos en el acumulador, en el sal sistema Sin más, no me saben las palabras, se quedarán en el subconsciente como fumadas de rama Y aquí cuesta salir cuando hay todo un sistema de cemento que te engloba Pero seguimos luchando, dando cambio a llegar de color, de música Así, porque tenemos un único objetivo y es levantar la vida así, con esta movida Bien, 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 pasa de estar porque no pensé en nada, lo pensé en todo yo Y estoy preparado para no ser qué, debo de estarlo, sigo de aquí esperando para no ser qué Pero cuando llegues a ver si me ha aprendido algo de buen saber, mientras vi tiempo gasto De hecho soy un niño, con rachos, con sacos, de hecho indigo, muerto hay que tranchar, hijo de Una cultura repleta de impulsos, no es su detención, no es su defensa, bloqueo contra vuestra unión Es un insulto para los que bloquean a quienes lo paró en el suceso Nada es cierto lo que dicen, rotando la vida Tanto la placa la encontrarás, volviendo a Lucky Strike, tu piso al hooky, tu piso está extrajada, yo hago fútil Para ganar fondo, metáforas sobre mi métrica Y desde siempre improvisé las situaciones, las hostiles, dime si puedes hacer lo mejor, pues tanto Quiero disfrutar de defender mis petardos, si pesante y el Johnny fácil te lo pones Hasta donde sos padrones Ahí se queda Bueno, vamos a agradecer a Miguel Galito No me voy a estar presente aquí, pero que es el peat por la hija Vamos, vamos, yo Estoy sufriendo la muerte de un padre, a raíz de él una locura incalculable Si no sabes quién soy, coño, no hables, si crees que no sabes quién soy, que Dios nos salve He tenido conocidos todos ellos, unos falsos No merezco un descanso, creo que es tritofrenia, me estás buscando Son temas descolpudos que tengo apartados Quiero dar las gracias al piquilla lagón A los ibanes compadres que me ayudaron Esos hijoputas que me observaron Intentaron joderme escondiendo la mano Pensamiento inhumano A mi marciano Aún no lo sé, lo estoy pensando Dedicado a mis chicos de la vida divina Ellos siempre supieron que yo no abargo Me fui un pitillo, descargando nervios Dentro de mis huesos tengo mucho odio Tengo listas negras donde habitan unos blancos Entre esos tantos está tu novio Mancho otro polio, mancho la pared Mataría a todos esos chicos que hablan sin saber A las chicas que se creen que sí y que no saben Lo único que hacen es apartar en pie El idioma del mal siempre ha sido la mentira Y cualquier guerra se basa en el engaño Una vez cada cuatro años se hace daño Coño, no votes ni al PSOE ni al PP A mi no me gobierna ni tu puta madre Machos de mis temas no son sensibles Mángase mi vida como amor de padre Si estoy un poco loco todo el mundo no sabe Ahogando las penas en la puta calle Que me llores las tuyas de nada me sirven De hablar de hombres Lo abro de la mujer Que se han metido en fricadas y no han prohibido los ojos El 2016 El 2016 Super El 2016 El 2016 El 2015 Creen que es un juego y no tiene ni puta gracia, bombardeando coches, patrullas y ambulancias. Escritor de cepa, dejando su marca, su huella de paso. Por este mundo, asos, damos por acá, somos siervos y mulos, a mí me molan los ritmos oscuros. Durante el club cualquiera de mi crew lo echa por tierra en un segundo. Escriptores nocturnos, movidas y amuros, parece que hoy en día hay que dar gracias por tener el curro. A quien le doy las gracias, adiós o al estado, mejor abrazo a mi vieja, la que siempre ha estado. Mejor llamo al Tian, me saca un ritmazo, palabras como bate, bate, paso, machetazo. Eso es lo que hago yo después del trabajo, ponerme la capucha, recargar el camfo, estilo bruto basto. Prendí con el backlog, en ese tiempo hablando, pasa negro y p***o. Freestyle que no lo está cabalgando, me he traído con tema, no importa el dónde y el cuándo. Leur y el husky controlando a la puta Yang, estamos en los tapones. Un jodio seco, el extraño de esta vez, voy andando si quieres hasta San Andrés. Presento a mi compie entre 100 mil, de las buenas, aquí estamos y esta mierda suena. Husky, gracias, husky, 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 base, pesky. Por favor. Ahora me toca a mí. Va, hazme tocado. Oye, me acaba de mola esta. Ya me toca a mí. Leur y el husky es un personaje de la mierda, que lo compró el circo de miliáticos, iluminados, fanáticos, no sé decir. Chicos, ¿cuánto eres? Eres un mercado como el Costa. Y bailas a las p*** mujeres, las tratas de p*** en el altar. Hola, qué bols, chiste p***, bols aquí a la casacita. Pinta de vuelta a tres, para dos mil dos, ya. Vais a decir tú, eres un personaje de hoy que tú para. Aquí estoy yo representando, pintando, bailando, haciendo el scratch. Siempre celebrando hip-hop, conexión, positivismo, la calle. No esa mierda que sacan de la p*** televisión. Y nos hacen a engañar. Venga, más pintas, ¿qué más pintas? Tengo pintas de nada. No representas, no haces nada creativo, solo cantas piedras de rollo de ego. Constructivo no lo es. Carte al revés. El freestyle unos días, parte del juego y otro del revés. No importa, martes será, pañal será y otro día más. Y otros insistes que quieras disfrutar, que entrobes conexión, conocimiento. Si tú sabes que tienes 38 años, te tiro al viento todo lo que digas tú. No sirve para nada. Representar, bailar pre, hacer scratch. Y eso es competiciones de mejores clientes que no te preocupes. No, no es bien, es que. Mejor que esa mierda. Quoi es What the Flow. 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 En mi presencia, mi vida. Y con la madre que te parió. Si tú tienes Pepsi. Y vas a ir a un amigo. Y vamos a celebrar una fiesta. Tienes conocimiento mismo. y no les queda más, y cuento si, en lugar, Ochoa, la cara que va a salir, desde la zona dice, yo, 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 de que te gata la marcha de tanta pasta, ojalá que se te atragante y que joda la gallanta, basta de tantas, y con esta, si entiendes el televisor, se apaga tu convivencia, ven, mi águila, solo tú, no es similitud, no te anima, te acometí, la buena te guí, yo paso por tu deliquímica, típica de la estúpida, por las zonas más intimadas, brilla la bu, no son bullitas lucidas, es algo más directo que ver fuera tu publicada, por la que te escondes, si alguno se pasa de un tema entero hablando de su polla, debe ser enorme y a veces, pienso que luego se les come la persona, marcan territorios como perra, me han en la zona, no, no es broma, no importa la forma, tan solo importa que les conozcan y no, yo paso, eso no va conmigo, a mi la forma me provoca ser pulidos, yo prefiero hacerla, con vitalidad, con corazón, diciendo afuera a sus principios, así que, vale, ahora es su calma, y si el paciente que se sube sobre el mundo, entre bienes, anda a los clientes, en la cultura que les implantan el poder, destacar, con encima de reza, les pierde y así va, y emparece una guerra continua, sin fuerzas médicas, léticas, líricas, cíclicas, para destacar, y se olvidan del norte y los repitentes, que venden, salvo de su pollo, y no te cansa, como criticar a las estrelladas, de voz y luego despelea por una guilletera, meterías tu dignidad, con tal de que te conocieran bueno, eso si aún te queda, yo paso de promoción de mierda, aquí cada uno se busca sus amiguitas, pero algunos de las novas para eliminar la competencia, y perder el último rastro que les quedaba desde el día y el día y el día, y por ser un vinte, la penetración ya de los cantinos, si encima no, pero hacia otro lado yo no vino, si han cumpliado rap para gustar a los demás, para ir a este retiro. Woohoo, 1... Ni surgirte quillotier, Para flex, Oh capaleße, Esto se funcione, Joira... Ta vez... C嗎cón somos bastinos, Pas delites de crashsолот, Des flashs, Inclusos, Tassos et cualquier cita, Gras tan chile, купos en chile, Faréadón dice la p copying animal, Cello ponzir banzarte, tassos y envoie present a la WEIK esta Make. Voir moncaso University, equations morepos, �opianβoss, Pod f WILL급 ASO Y equity du Ara control land, ¡Suscríbete! 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 Hasta la suerte